El Domingo de la Alegría El Nacimiento de Jesús es en el corazón de cada uno de nosotros Así como hemos gritado, ojalá rasgase el cielo y vinieses en medio de nosotros Lectura de Isaías que nos acompaña, capítulo 61, del 1 al 2a y luego del 10 al 11 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres A vendar los corazones heridos A proclamar la liberación de los cautivos y la libertad de los prisioneros A proclamar un año de gracia del Señor Yo desbordo de alegría en el Señor y mi alma se regocija en mi Dios Porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación Y me envolvió con el manto de la justicia Queridos amigos, esto es esencial y fundamental Justamente porque entendemos y sabemos que la alegría desborda en nuestro corazón ¿Por qué? A ver, porque en primer lugar el Espíritu del Señor es el que nos inunda Cada uno de nosotros somos inundados por Dios para poder cambiar el corazón, la vida Porque el Señor me ha ungido y me envió a llevar la buena noticia a los pobres La vida cristiana es vivir en la gracia de Dios, en la alegría de Dios Con la fuerza del Espíritu del Señor Y la pobreza mide dinero, sino que la pobreza del hombre que no ha encontrado a Dios La pobreza del hombre que no se ha dado cuenta de su Creador Y sobre todo, queridos amigos, a vendar los corazones heridos Y proclamar la liberación de los cautivos Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén